Juan Tello, muchísimas gracias, lo primero porque estamos en tu casa, me siento un privilegiado, así que gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Quizá mucha gente no sabe que una de tus pasiones, más allá del pádel, creo que por encima es el básquet, el baloncesto. Lo principal, y por eso empezaste tarde a jugar al pádel, porque empezaste con 15 años. Empecé con 15, claro, yo de hecho entrenaba baloncesto y tenis en su momento, o sea, hacía las dos cosas para el cero. ¿A cuál lo hacía a mis amigos? ¿A cuál eras mejor? Baloncesto, porque el juego con la zurda, si no. Pero hacía las dos, entrenaba los dos, y mis amigos, yo era mi amiga, me acuerdo, pero estaba ahí y nada más. Pero claro, como venía el tenis me enganchó muy rápido, eso fue lo que me enganchó, si no, no sé, yo de hecho me fui a probar, salí a probarme, fui de capital a probarme el baloncesto, de hecho, todo. O sea, iba por ese camino, no por el pádel, el pádel estaba... Pero tenías claro que querías ser deportista. Sí, eso sí, eso sí, ya viene de mi viejo, de mi vieja, todos deportistas, todos, de hecho, mi hermana es profe de tenis, mi hermano ahora es profe de bádel, todos de la rama más del tenis, pero mi viejo ha jugado el golf, casi semiprofesional, o sea, todos de la rama del deporte 100%. Y puede ser que tu remate en suspensión venga de la coordinación de saltar, tal cual, de los dos pasos, típicos dos pasos, de la bandeja, igual. Y te sale natural por eso. Sí, lo entrenaba, después lo empecé a entrenar, pero no era que lo tenía que entrenar para hacerlo, ya me salía solo. Lo mejoraba muy poco y estaba ahí. O sea, todo natural, gracias, gracias a Dios. Te voy a enseñar un vídeo, Juan, y necesito que me digas si sabes de cuándo y de dónde es. ¿Lo reconoces? ¿Para, no estoy yo? Ah, estoy yo, el pelado ese. Sí. ¿Dónde es este? ¿Qué año es? 2000... Atento ahora a la que haces, ¿eh? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿No te acuerdas? Nagata Briner, Nico Gea. El Cristian Monsan, en Córdoba, capital. Mira, 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 mira. Proquecito, ¿eh? Ya estamos con Bula ahí. Sí. Bula Argentina. ¿De qué año es esto? 2013, 2012. Esto es en 2014, si no me equivoco yo. Puede ser que me equivoque. Y esto es previo a la primera vez que fuiste a España. Que viniste aquí. Que vine... Que vine con Campa. ¿Que viniste con Campa? Sí, sí, claro. Claro. ¿Te acuerdas de esta foto? Sí, tal cual. Pero esto, esto, acá ya... Esto es el 2.0. Este es el 2.0. Sí, sí. O sea, aquí tenías, ¿cuántos años? Esto es 2014, del 95... 19... 19 años. 19, 20 años. ¿Te ha cambiado mucho la cabeza? Es más grande. Pero bueno, he aprendido muchas cosas, eso sí, ¿eh? Y aquí ya tenías un sueño. O sea, porque viniste a España... No, vine a probarme, vine a probarme. No vine así, wow. Mi sueño estaba... No, venía tranquilo. Si el padre era... Bueno, estaba ahí, estaba ahí. A ver si se me daba esa oportunidad, claro. Y vinimos tres meses ahí, con Campa, creo. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. De hecho, quedamos para venir el otro año, pero... Él vino, pero yo no. Yo no vine. Yo me quedé ya en Argentina. Por cuestión económica. Sí, sí, sí. Claro, porque tenías eso, 18, 19 años. Claro. Y a España tenías sponsors, pero lógicamente... Sí, no. Porque a día de hoy... Tal cual, tal cual. ¿Cómo le decías a tus padres, me voy tres meses a probar a España? Con 19 años dijimos, 19 años, no, durísimo. Pero yo creo que ellos creyeron en mí, sin duda. Si no, es el sueño de tu hijo, así que lo vas a ayudar, creo yo. Como ha ido con mi hijo. Vamos a ayudarte para lo que sea, para que lo cumpla, sin duda. ¿Pero trabajabas? Ya en aquel entonces... Yo daba clases, me acuerdo, en Córdoba, capital. He tomado una hora y media de colectivo, martes y jueves, me acuerdo. Siempre iba, dos veces a la semana. A dar clases a un pueblito al lado de Córdoba y me volví. Y entrenaba y así iba. ¿Ese era tu día a día? Sí, trabajé, escuchá, trabajé de lunes a viernes. Otro trabajo que tuve, de lunes a viernes. Cobraba 50 pesos en su vida por día. De mi amigo Guille, que me acuerdo, que me dio esa oportunidad para agarrar ese dinero en un local que vendía respuesto para coche. No entendía nada, ¿no? Claro, y todo lo hacía para intentar dedicarte al pádel. Claro, sí, 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 sí. Y el día a día. Y era del día a día. Tal cual, tal cual. Y nunca tus padres te dijeron, Juan, ponte a estudiar, tal... No, 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 yo me moría. Ya que entré una vez en el pádel, que me hinchó rápido, entré en ese gustito de ganar torneos. Estuve sponsor, Bullpall, de hecho, uno de los primeros. Sí, tengo mucha gente que la nombraría, pero no la he nombrado por si me olvido a alguien, pero tuve mucha ayuda, ¿eh? Tuve mucha ayuda. Pero claro, tenía que dar el 100, si no... Sí, sí. Olvídate. Juan, ¿qué pasó el 3 de mayo de 2015? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 3 de mayo de 2015? Ahí puede ser que te cambiara de alguna manera la vida. Es más, te digo, el 3 de mayo de 2015 en 25 de mayo, que es curioso para un español, que en Argentina tenéis muchas ciudades, y es 25 de mayo, no de julio, no sé. Tal cual. Un torneo de 250 puntos, creo, de la... La JTBP con el chingo. Nuestro primer torneo, tal cual. Esta fue la final, si no me equivoco. No, esta no fue la final, porque contra la Oveja. La final fue contra la Oveja. Vale. Pero esta foto es de vuestro primer torneo juntos. Sí, sí, sí. Que fue... Con Facu, Facu y Amiga, quizás, jugando actualmente, claro. En 2015, y vuestro primer torneo juntos, salisteis ganadores. Nos salimos ganadores, sí, tal cual. ¿Qué pensabais? Vamos a ir por este camino. Claro, y tú te ves ahí. Este es el club donde salió el partido anterior. Mira, para enero, claro. No, yo, gracias a Dios, tuve mucha, mucha ayuda. Mucha ayuda que, obviamente, después tenía que demostrarlo, no solamente en la cancha, sino en el 10 días. No sé si para devolver esa ayuda o para... Pero tenés que dar el 100, no hay duda. Si querés llegar a un lado, podés tener esa oportunidad, eso sí. Pero si querés seguir estando o teniendo esas oportunidades, tenés que dar el 100 para poder seguir estando ahí, claro. Una pareja que os lo puso muy difícil en aquel entonces, fueron estupadinenos. Sí, claro. O sea, te has enfrentado contra ellos, ya no a día de hoy, que también. Toda la vida, toda la vida. Pero toda la vida. ¿Cómo se lleva esa rivalidad? Porque con ellos, en realidad, hay buena onda. Hay muy buena onda. Personalmente, además, yo con Martín tengo más contacto, que vive acá también. De hecho, María es muy amiga de Camila y esa relación se ha fortalecido aún más todavía con Martín. Con Franco sigue siendo la misma. Torneo, torneo, lo veo. Y después, obviamente, mundiales, torneos menores. Pero muy buena relación con los dos. Muy buena. Obviamente, después, adentro te querés tirar todo, te querés matar. Pero nos conocemos muy, mucho. Muy, mucho. Muy, mucho, es verdad. Un clásico, te diría. Yo y Fede, ahora vengo por separado, pero toda la vida nos hemos enfrentado. Toda la vida, toda la vida. ¿Y qué sentíais? Porque ellos eran uno de los uno. Y ya habían venido acá. Empezaron antes lo que yo hice después. Claro, venían dos meses, tres meses, se volvían. Yo empecé más tarde a hacer eso. Pero ellos ya tenían esa experiencia europea. Claro, claro que sí. Y se notaba. Así que habían ganado todo, te digo. Y hay un partido épico. Creo que es el primer enfrentamiento contra ellos. Yo y Fede en Buenos Aires. También un partido de loco. ¿Quién ganó? Ganaron ellos. Casi siempre han ganado ellos. Pero nosotros hemos ganado que alguna otra vez. Pero hemos dado batalla siempre. Ahí esos de los cuatro, siempre. Siempre, siempre. Y a día de hoy, cuando les tienes enfrente, estás, por ejemplo, tienes enfrente a los otros pibes, estás calentando con ellos, no tienes ningún flashback de decir, joder, si hace 10 años estábamos haciendo esto en Buenos Aires. Y otra vez, y acá otra vez, y lo que nos queda. Con pista de cemento y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Será que lo voy a montar normal, lo voy a montar normal ya que, no, 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 nunca se me ha venido. De hecho, me estaba haciendo acordar cosas que ya se me habían pasado, eh. Pues vamos al siguiente recuerdo. 22 de agosto de 2016, salías tú diciendo esto. ¿Cómo me montas todo eso, boludo? Uy, espera, espera, que te subo el volumen. Eso sí es la anuncia, ¿no? Esto es la anuncia, creo que sí. Ya me acuerdo qué pasó. Espera, espera. ¿Pasó algún grado eso también? ¿Qué tal, Samo? A ver, 22 de agosto de 2016. Nunca me he escuchado, nunca me gustó escucharme hablar, boludo. Esta te tienes que escuchar, esta te tienes que escuchar. ¿Qué tal? Somos Juan y Fede, bueno, estamos acá en nuestro primer golpe de tour juntos. La verdad es que vinimos hace una semanita y nada, nada, adaptándonos un poquito a la cancha y la pista. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos por entrar a la previa. Es un buen resultado. ¿A serio, eh? Ah, entramos a previa ahí, vale. Contento y a seguir luchando como siempre. Bueno, mandamos un saludo a todos los que nos están apoyando de allá y que están haciendo fuerzas, así que bueno, un abrazo para todos. 22 de agosto. Entramos a previa, claro. Sí, sí, es vuestro primer. Tu primer golpe de tour, vuestro primer golpe de tour juntos. Sí, sí, claro, claro. En la Anuncia. Y yo creo que ahí entramos a cuadro, creo, porque no sé si es el mismo día, el mismo noche. ¿No? No lo sé. No lo sé, eh. Pero siempre me acuerdo de la pista y el lugar que lo alzaban al chingo en los hombros toda la gente. Estaba jugándole, eh, tal cual. Porque contigo no podían. No, verdad. Sin duda. Sin duda. ¿Qué significó ese primer golpe de tour? ¿Estabas nervioso por decir, ostras, ahora sí que estoy en la Champions League? Sí, por, a ver, y por demostrar, porque está toda tu gente viéndote ahí, a ver qué pasa, cómo te va, estás pensando. Bueno, ahí poca gente, poca gente había. No, pero sí, ahí, pero digo, de tu casa, de tu país. Claro, nosotros está ahí mucha gente y claro, éramos la segunda dupla, porque Martín y Franco también, chicos también, y éramos nosotros ahora, y más yo, de mi ciudad, que era el único que había salido, y bueno, estaba ahí, como obviamente no había ido pensando en todo eso, lo pensaba, sin duda. Pero, ¿y ahí qué pensabas? O sea, ¿te acuerdas de decir, buah, este es el primer golpe de tour, en dos años soy número uno? No, 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 no. ¿Ibas con los negros a decir, a ver si no me meten seis, te voy a seguir? Pasito, pasito, sí, sí, pasito, pasito. Claro, intentar conocer a cómo jugaban, porque nuestro jugador en Argentina era mucho más rápido. Por la pista. Al ser cemento, claro, la pelota patinaba y se te venía encima, y normalmente, bueno, ponía la pala e intentaba salir, pero acá es que era otro mundo para nosotros, era otra cosa. Y yo, que normalmente le pegaba fuerte, porque en aquella pista era tac, y terminaba quizá, o bueno, se le hacía más difícil acá, ¿no? Acá tenías que pegarle bien, si le pegabas por tres, bueno, en previa y pre-previa no sé si salía, creo, no me acuerdo, creo que no. Pero, claro, vos te ibas un groser, ya todos acá se plantaban, le pegaban por tres y salía. Y tenía que cambiar durante cada partido, porque era un mundo cada partido, ¿no? ¿Dudaste de ti? No, eso no, no, nunca, nunca, nunca. Con fe ya veníamos con la mentalidad, con ese pensamiento en, obviamente, en tratar o intentar hacer las cosas bien, pero que esto era lo nuestro, sí, 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 sí. Pero que la gente a lo mejor no lo sabe, cuando llegasteis a España habéis vivido en Málaga, habéis vivido en mil sitios. Un tour ahí, sí. Sí, sí, tenéis un tour y habéis hecho kilómetros en coche hasta Mónaco, desde Málaga, o sea, unas auténticas locuras. Locuras, enturas. ¿El camino para que hoy estés donde estás? Sí, capaz que llegamos tarde acá en Madrid, capaz, donde estaba toda la gente, todos los profes, y capaz que ahí perdimos un poco de tiempo, creo yo, para intentar explotar un poquito antes con Fede. Aunque siempre estuvimos ahí, dando guerra al más a los de arriba, nosotros éramos los que venimos de a poquito subiendo, pero igualmente hemos aprendido y hemos disfrutado de toda esa experiencia, de cada ciudad nueva, cada gente, conoce gente, así que yo por lo menos no me arrepiento de eso. Pues, Juan, si eso era el 22 de agosto de 2016, menos de un año después, pasa esto. Esto ya sí que te tienes que acordar. Sí. Bueno, ese pasito, ¿eh? Sí, sí. Claro, vaya a doli. Compra... Cetero... ¿Santana? No. Ah, mira, mira. No me voy a acordar. Y ahora... O sea, que esto es 16. No, esto es... No, esto es octavo. Octavo, claro. Fíjate tu cara, ¿eh? Mirá vos, claro. ¿Puede ser que te pusieses a llorar ahí? Puede ser, puede ser, puede ser. Contra Lampert y Mier, claro. ¿Vuestros primeros cuartos? Nuestros primeros cuartos. Que luego fueron vuestras primeras semis. O sea, que en cuartos también ganasteis. En cuartos también ganamos, ¿verdad? No, debemos de chocar la locura con Fede, que ni nosotros nos la creímos. A tan poco tiempo. Claro. Que pasa tan poco tiempo y pasan tantas cosas que no caes. Claro, y no lo procesabais. No, no había tiempo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te ha cambiado la cabeza? ¿Cómo ha cambiado la mentalidad de Juan Tello de ese 2017 a día de hoy? A ver, hoy soy totalmente otro. Totalmente. Ya no le pego a todo lo que vuela. Ahí lo que anda dando vueltas, que a mi mujer le gustaba. Mira, el tenia, así que ella todo lo más rápido posible mejor. Pero ha cambiado mucho su cabeza, su estilo de juego. Totalmente. Y creo que todavía hay que seguir cambiando porque esto sigue evolucionando. Y andas a ver lo que le queda todavía al PAD y a cada jugador. Claro, pero si le pudieses dar un consejo a ese Juan Tello de 2016 o 2017, con todo el conocimiento que tienes ahora. Para mí, que hubiésemos venido antes a la capital de, o sea, acá a Madrid, que era donde estaban todos. Para intentar dar ese salto antes. Y a nivel más personal, no tanto centrado en el PAD y decir, joder, era inmaduro en este aspecto. O yo qué sé. Sí, centrarte más en tu vida privada, seguro. Sí, sí, sí. Sí, era muy divertido de acá para allá. No sé si entrenar bien o entrenar bien, pero yo le daría ese consejo. ¿Y te ves número uno en tu carrera, Juan? Sí, yo quiero mucho más, quiero mucho más. Quiero mucho más. Estamos intentando ahora con Ale, pues, coordinar todo lo que tenemos que coordinar. Mejorar lo que tenemos que mejorar. Pero yo todavía creo que, a ver, estoy para mucho más. Estoy para mucho más. Tengo mucha fe. Pero lo que no me falta por la mía es la gana, la seriedad con la que voy día a día, entreno, me tomo las cosas. Me tomo mi trabajo hoy en día. Porque el día, no es solamente la semana de torneo, sino el día a día que estás acá, pues, ahí tenés que dar el 100. Para después, bueno, estar lo mejor allá. Que si no lo haces bien, bueno, puedes tener un día malo. O sea, para ti, Juan, entrar en un 20x10 es trabajo. 100%, 100%. 100%. 100%. Ya cuando ves tú, Pavo Martín, por ejemplo, o el chingo, ya eso se separa. Esto es trabajo. O sea, pero te diviertes un poco en tu trabajo. Uf, intento. Yo soy muy serio en la pista. Intento no desenfocarme con nada, con nada, con nada. Porque ya me distraigo yo solo, toca hacer algo que no hago y ya me voy solo. Y en eso estoy mejorando, por lo menos intentar hacer lo que tengo que hacer en cada momento. Importante o no, pero ir en esa línea. Y a ver, me estoy sintiendo muy bien. Yo creo que estoy mejor y que puedo para mucho más. Sí, 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 pero vos me darás serio porque es serio o mala onda, no. Es porque intento no distraerme con nada, con nada, claro. Bueno, hoy en día son dos horas ya de partido casi. Pero son dos horas, dos y media, que tengo que estar a full. ¿Y los entrenos igual? No, claro. Si vos querés estar a full en los partidos, tenés que estar a full en los entrenos porque de alguna manera también lo tenés que entrenar. Si vas a los entrenos más relajados, después no pretendas estar enchufado o serio en los partidos. Lo que haces en el entrenamiento lo tenés que hacer o lo haces mejor o más fácil en los partidos. Si no, no, no. Esto de ir a entrenar así o a poner el tilde, no, no va. Juan, ¿cómo conociste a tu mujer, a María? Si se puede contar. Sí, claro que sí. Una historia muy loca, muy linda, muy toda. En Murcia, de hecho fue... También creo que volví a lesionarme. Del pie, puede ser. Puede ser, sí. Y bajamos a previa, a previa confete. Bueno, entramos a cuadro y... Y mientras estaba ahí en las previas, todo, ella fue a ver a su profe. Ella del pádel, cero. Cero, cero, cien por ciento, tenista, María. Y... El deporte equivocado. Exactamente, claro. Por eso ahí viene todo de que le gustaba, porque claro, yo era el que le pegaba todo en su momento, todo rápido. Pasaba una bola, salí y fe de que lo iba a pegar. El más tenista de los padelistas. Y era, claro. Y ella venía en el tenis y fue a ver a su profe, que también jugaba previa. Y claro, yo estaba ahí jugando previa también. Y claro, y este le dice a su profe, claro, este le pega fuerte, este juega como quiero jugar yo. Y claro, el padre era todo más tranquilo. Pero bueno, en su momento yo era otra cosa. Y quedo ahí, pero ya me había visto. Bueno. ¿Tú no sabías nada? No, cero, cero. Yo no sabía nada, cero. Eso lo comentándole a ella, a sus amigas y a su profe. Bueno, llega el sábado, metemos semifinal con Fede en Murcia, en el último torneo de Murcia, porque después pasa Alicante, ya no se hace más Murcia. Jugamos semifinal y sus amigas fanáticas del padel iban a salir de fiesta en Murcia. Ella vive en Totana. Bueno, Totana y Alhama, sus amigas todas. Bueno, claro, las amigas no iban a ir a ver padel, volver a buscarle a María y ir de fiesta. Así que acompaña a sus amigas a ver la semifinal. Y quién estaba jugando en la semifinal, el mismo chico que había visto en pre-previa. Y dice, pero ¿cómo? Está este mismo. Vamos a alentarlo a este, que me gusta. Bueno, queda ahí, perdemos con Sammy Maxi. Me acuerdo que no había contacto, como hay en ciertos torneos con la gente, sino que había una grada allá arriba. Y voy saliendo yo y escucho a alguien que me grita pidiéndome una camiseta. Porque claro, yo me veía serio jugando. Claro, veía el chingo, siempre sonriente. Siempre hay que pagar el nenito chiquito y ya te saco una sonrisa solo. Y me veía a mí muy serio. Y claro, y fue la broma. Habías perdido. Y había perdido. Estabas caliente, claro. Y claro, el día de ayer era sacarme una sonrisa pidiéndome algo. Dame una camiseta o dame... Y le digo yo, la miraba y le digo, no, no puedo darla. Y me dame un galletín o lo que sea. No, jaja, quedó ahí. Yo me fui caliento, no sé por qué, con la ansiedad, con los nervios, me fui. Me fui. Y al otro día, tenía redes sociales en su momento. Veo al otro día un mensaje en Instagram. De ella, claro, diciéndome, soy yo la que te pedía la camiseta, la galletina. Desearte suerte, lo más cordial, lo más tranquila. Y la hora del mensaje a las cinco y media de la mañana. ¡Oh! Una duda. Y bueno, tú lo viste a la mañana siguiente. Yo lo vi al otro día, claro. Y bueno, quedo ahí. Y bueno, a partir de ahí, no dejamos de hablar. Yo me fui a Argentina, yo me iba, claro. Porque al máster no entrábamos. Yo me iba ya, lo que esperábamos haya, diciembre, enero, febrero. Así lo prende por ahí. Me venía en marzo ya para empezar los torneos. Y esos tres meses no dejamos de hablar. Pero claro, ¿quién me escribió ese mensaje? No fue ella, fue la amiga. Diciéndole que había visto la mirada, que yo la había mirado, que yo me había dado vuelta. Anda a saber cómo estaban. A las cinco y media de la mañana que me escribí ese mensaje, sin ningún error el mensaje. Así que bueno, después de que más o menos estaban bien. Y ahí empezó todo. Y así, ya ahí. Sí, sí. Todo casualidad porque fue a ver perpevia. Después semifinal. Metemos el final nosotros y... Bueno, o sea, el padre ha estado a un trabajo y te ha dado la mujer de tu vida. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Hasta que el 16 de abril de 2020 te cambia la vida. El 15. ¡Uh! El 15. El 15 de abril de 2020. Llega el demonio. El rubio, sí. Sí, sí. Todo muy rápido. Cambia totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Oye, tiene tres añitos y medio. Va a llegar en breve ya después. Pero sí, 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 sí. ¿En qué te cambia? Uh, personalmente te cambia. Primero, personalmente. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Así que... Claro, ahora uno entiende a sus padres cuando la preocupación de tu mamá, de tu papá... Bueno, tu mamá que te cuida, tu papá te acompaña o te da otros gustos. Pero tu mamá que... Cuidate, bebé, avísame cuando llegue, avísame... Y ahora uno lo entiende. Uno lo entiende cuando es padre. Entiende todas esas cosas, esa preocupación de padre, de todo, de madre. Y lo que se disfruta ahora. Yo creo que ahora tiene tres años y medio y es la mejor edad para mí, creo yo. Pero intenta hablar, corre, te quiere explicar. Ahora repite todo, así que tenés mucho cuidado. No, no, no. Una felicidad increíble, increíble. Claro, pero pasando tanto tiempo fuera... Para mí crece muy rápido. Sí, lo que digo siempre. ¿Cómo llevas eso? Lo que digo siempre. Yo me voy de semana y cuando vuelvo ya está... Para mí un metro crecido y una palabra nueva te cuenta todo ya. Lo que ha hecho, lo que se acuerda el otro día, no sé qué. No es un personaje. Habla como la abuela, habla como la madre. Tiene todo y la cara mía. Claro, y Juan, de un momento tan feliz como ese, al 3 de octubre del año pasado, que seguramente haya sido uno de los peores momentos, imagino yo, de tu carrera deportiva o de los más difíciles, que fue cuando, imagino, que levantaste el teléfono o no sé cómo lo hiciste y le dijiste a Fede que... Ah, para avisarle. Sí, 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 sí. Sí, ya no veníamos en ese momento, no veníamos bien con Fede. Venimos ya más para abajo que altibajos, te puedo decir. No teníamos buenas sensaciones y lo ideal, creo yo, hubiese sido terminado el año con Fede. Pero como había tantos torneos todavía, como queda muchísimo tiempo y para terminar mal y fue muy duro, fue difícil después de tantos años y gracias a Dios creo que se coordinó todo también para terminar en Buenos Aires, en Argentina, seré que tu casa. Se pudo terminar bien, pero fue el momento creo que uno de los más difíciles. Sí, llamar por teléfono, estaba en Murse, me acuerdo. Y prácticamente lo llamé después de que Paco me hubiese dicho eso, sin duda. Y como es tan cariñoso el enano, tan bueno, obviamente dale para adelante, lo que sea. Y no se lo esperaba. Ah, claro, y lo que pasa es que ya estábamos anotados para Buenos Aires y otro torno más y claro, no podemos hacer nada. Así que fue muy raro porque creo que juega uno con Fede, uno con Paco o algo así. Fue un lío y después volví ya para separarme con Fede en Buenos Aires. Fue así. Y bueno, eso. ¿Te tembló la voz cuando le llamaste? Sí, no sabía cómo decírselo. ¿Tenías un guión escrito? No, nada, nada, creo que fui lo más directo porque no sabía cómo decírselo, imagínate. No sabía, no sabía. Hombre, ¿qué pasa, Juan? Oye, no quiero seguir jugando. O sea, tiene que ser durísimo. Sí, no, no. Obviamente contabas que te llamó Paco, que pensás en la situación que estás ahora, cómo lo ve él, cómo lo veo yo. Paco obviamente tiene su peso. Pero lo que más me llamó la atención del cambio, creo yo, de decirle que sí, más que todo, era que él quería jugar a la derecha, que él sí iba a ir, que no era para que yo me vaya a la derecha, que quería darlo todo ahí, que él se queda al revés. Fue como un cambio muy loco porque Paco 100% fue al revés. Jugó una vez creo con Lebrón o se iban cambiando o algo así, pero como que me impactó y dije, bueno, puede salir, no estaba como él, no estaba en su momento, así que queríamos copiar el modelo de Lebrón Galán y dije, bueno, vamos a darle para adelante, pero dame unos minutos, dame un tiempo para decirle al enano. Pero me llamó mucho eso, la atención. ¿Aprendiste algo de todo ese mejunje cerebral que deberías de tener? O sea, ¿lo hubieses hecho distinto a día de hoy? No, 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 yo creo que no hubiese encontrado la mano. Yo creo que si hubiese pasado más el tiempo, o sea, en ese día, pensarlo, 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 hubiese sido peor, no, no, no. Yo decidí, es ya, es ya que voy entonado, que voy con envión, es ya, es ya, es ya, porque si no, ya se entera o el otro día ya sabe, ¿cómo es esto? El mundo del padel es muy chico y se entera de todo el mundo y era ya. Y de la forma más sencilla de decírselo, claro, es nada fácil, no, no, no. Y Juan, ¿consideras que eres feliz dedicándote a lo que te dedicas? Sí, no sé si es lo que más me hace feliz, jugar al padel, ahora, o será que estoy cansado, o será que hace mucho tiempo ya lo hago, o la misma rutina, qué sé yo. Sí, soy muy estricto, soy muy estricto así con comida, con entrenamiento y eso, que a veces me estresa de más y estreso de más a mi gente, pero no sé si lo definiría que es lo que más me hace feliz o si me hace feliz. No, yo, no, estoy bien, me gusta, pero no es lo que más me hace feliz, creo que no. Pero te hace feliz. Sí, sí, eso sí, eso sí. Disfruto, intento disfrutarlo, intento expresarlo, pero sí, pero sí. ¿Y qué cambiarías de tu vida? No estar tiempo, mucho tiempo lejos, sin duda, de mi familia argentina, de mi familia acá, intentar, sí, no tener esa distancia o intentar estar más juntos, sin duda, es lo principal que haría, lo principal. Y Juan, ¿qué tiene el gato de Juan y Juan del gato? Porque claro, en pista, súper serio, parece que no se... Sí, te quiero matar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fuera no es así. Es que literalmente yo intento pensar eso porque si no... Hoy en día ya te conoces, como el grupo es tan chico, pues tenés un poco más de relación con uno o con otro, pero yo soy el típico que va a su bola, por así decirlo. No le gusta, sinceramente, tener ese contacto con alguien que yo después lo voy a enfrentar porque yo creo que eso, o ese respeto o algo, para mí eso hay que tenerlo ahí. Siempre, 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 sea con quien sea. Obviamente después tener más relación con otros, pero intentar separarlo, para mí eso es lo principal. que tiene ese gato de esa semana de torneo, ese serio, porque literalmente va a su trabajo e intenta hacerlo lo mejor posible y si tiene que hacer algo, lo va a hacer, lo va a hacer. Va a muerte y quiere ganar, lo quiere ganar y obviamente con respeto, pero lo va a hacer. Y después el Juan, más del día a día, que es padre-familia, intenta mejorar cada día, obviamente, porque... ¿En qué cosas? Intenta, Juan, mejorar cada día. Por ejemplo, hoy estoy trabajando en expresar mis sentimientos. Así esas personas más cercanas, yo me considero un poco más cerrado, no soy tan esa persona que va por ahí o... Soy un poco más cerrado en mí, no soy tanto de expresar esas cosas, pero sí que soy también ese tipo blando, en el fondo intenta no demostrarlo también, pero sí, a ver, personalmente está cambiando, intentando cambiar o dejar muchas cosas. Muchísimas gracias, Juan. Un gusto. Me ha hecho recordar muy buenas cosas, ¿eh? Muy buenas cosas. Se ve que ha estado investigando ahí todo como tiene que ser. Lo que he podido. Pues muchas gracias por venir a mi casa principalmente, y ya sabes. Gracias a ti, Juan. Lo que haga falta.